La manta y el río, con una guitarra, la manta y el río. Quisiste recordar que pare lleno de tristeza, que el tiempo que todo lo mueve me borró tu huella. Porque tú te fuiste, porque tú te fuiste, porque la estrella, lo mismo que el humo, de nuestra cancela, lo mismo que el humo, pare de nuestra cancela. Quisiste recordar que pare lleno de tristeza, que el tiempo que todo lo mueve me borró tu huella. Porque tú te fuiste, porque tú te fuiste, porque la estrella, lo mismo que el humo, de nuestra cancela, lo mismo que el humo, pare de nuestra cancela. Anoche, anoche me estuve acordando de la humillana, que el humo, de nuestra cancela, lo mismo que el humo, 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 que En el tiempo que todo lo puede me borró tus huellas, porque tú te fuiste, porque tú te fuiste, sos de las estrellas, lo mismo que el humo de nuestra candela, lo mismo que el humo vale de nuestra candela. En el tiempo que todo lo puede me borró tus huellas, porque tú te fuiste, porque tú te fuiste, sos de las estrellas, lo mismo que el humo vale de nuestra candela, lo mismo que el humo vale de nuestra candela. Lo mismo que el humo de nuestra candela, lo mismo que el humo vale de nuestra candela.